La democracia es una responsabilidad continua de todos para todos y su futuro está en nuestras manos, en las manos de esta generación. Preservemos en esta aspiración compartida para alentar una gobernanza democrática incluyente y efectiva que nos acerca a la sociedad que queremos ser, en la que el respeto al Estado del Derecho y a los Derechos Humanos no se ha visto como una barrera para la efectividad de las instituciones y las políticas públicas, sino más bien como una precondición para que dicha efectividad sea real, duradera, para todos y para todas.